Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer la resolución del skew rombico de QJ Así que vamos a proceder a resolverlo Y a revolverlo, perdón Bien, ya lo tenemos desarmado Lo primero que vamos a hacer es la comparación de las piezas del skew rombico Común y coherente con el skew rombico Bueno, tenemos esquinas que serían las de tres colores Que son idénticas a las del rombico Y los centros que aquí son en cuatro colores Y aquí son planos Eso quiere decir que este cubo va a tener en sus centros orientación Pero eso se los explicaré cuando pasemos a ese paso Y en el giro, que sería un giro así Aquí lo aplicamos y vemos que Tenemos que gira en torno a esquinas Enfoca, enfoca, muy bien Que gira en torno a esquinas Y que se lleva cuatro esquinas en su giro Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Ok Y en su centro se lleva tres Que serían estos tres Aquí serían estos Muy bien Y todo gira en torno a esquinas Entonces, una vez aclarado eso Comenzamos Primero, tenemos que hacer un par de esquinas Por ejemplo, este par Pero como nosotros somos de hacer la cara blanca Empezaremos con el par blanco Por ejemplo, este debería de ir aquí Entonces, está aquí Pero está mal orientada Entonces, la orientamos Y queda lista Muy bien Ahora tenemos la elección de hacer este par Que estaría pegado a estas dos O este par Que también estaría pegado a estas dos Por ejemplo, yo voy a hacer este par Que sería entonces Encontrar la verde Giramos Y la verde se colocó Y se colocó Bien Se colocó como va Ahora sería la amarilla Y con azul Entonces Hacemos giros nada más Aquí ya está Ya vemos que esta sería Pero está mal orientada Entonces Para orientarla Es sencillo Solamente de aquí Vas a bajar Vas a hacer un giro Para que dé una vuelta Y regresas Y regresas El giro que hiciste Para que tu pieza de aquí No se desarme Como vemos No se orientó Entonces Si no se puede a la primera Sería la segunda Y volvemos a intentarlo Bajamos Aquí Hacemos una vuelta Regresamos Y ya vieron que ya se orientó Y este también lo regresamos Y ya estaría En su sitio Pasamos al siguiente Tendríamos aquí dos casos Que a mí me tocó El último caso Al final les muestro Como sería el otro caso Pero bueno El caso es que Tenemos que llegar a esta situación Para que al final Orientemos todos Con el mismo movimiento Que sería O sea Se lo voy a explicar Este movimiento Gira Estas piezas En sentido horario Y las de En sentido antorario Y las de aquí Pues En sentido horario Entonces Por ejemplo Si yo Esta La La aplico aquí El movimiento Que ahorita se los voy a mostrar Esta Iría hacia acá Y esta iría hacia acá Entonces Eso no me sirve Al menos en este Entonces tenemos que Buscar dos piezas Que de frente Así Vayan del lado Antiorario O sea Hacia acá Por ejemplo Esta no va hacia acá O sea Este amarillo No puede ir aquí Porque aquí es rosa Este azul No puede ir aquí Porque es naranja Este morado Puede ir aquí Porque es morado Este está bien Entonces ya tenemos La primera Y tenemos la segunda Obviamente Este rojo Tendría que ir aquí Con el rojo Este girado Entonces Lo agarramos el cubo así Y en torno a este eje Y este eje Aplicamos Este movimiento Sería dos hacia arriba En torno a este eje Dos hacia arriba En torno a este eje Uno Dos Y regresamos Como lo hicimos Pero hacia abajo Dos hacia abajo En torno a este eje Uno Dos Y Uno Dos En torno a este eje Y ya tendríamos resueltas Todas las esquinas Después vamos a buscar Un centro Que esté En su posición No importa si está bien Este Orientado Por ejemplo Este Yo ya lo había visto Y este Como ven No está orientado Pero va aquí Porque aquí está el gris El Como carnita Verde y azul Entonces Este lo ponemos abajo Y vamos a resolver El de En la parte contraria O sea El de arriba En este caso Es un movimiento Que mueve Este Hacia acá Este Hacia abajo O sea Los intercambia Y intercambia Estos dos Este iría hacia acá Y este iría hacia este lado Entonces hace Esos intercambios Si yo aplico Este movimiento Aquí Donde lo tengo Aquí como lo ven Este iría aquí Que es lo que me interesa O sea Ignorando los demás centros Este Me interesa Que vaya aquí arriba Entonces Lo vamos a aplicar Sería En torno a este eje Y a este eje Solamente son dos movimientos Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Se hace un total De tres veces Para que Se complete el ciclo Y las esquinas No se estropean Entonces Ya tendríamos Este aquí Este paso Estos se intercambiaron Y se intercambiaron Estos Como nos podemos dar cuenta Este ya se solucionó Entonces Esto ya No lo ocupamos Vemos que Este no va aquí Este tampoco va aquí Y este tampoco va en su sitio Entonces Vamos a hacer Intercambios Por ejemplo Si yo aplico El movimiento Aquí Aquí como lo ven Estos se intercambiarían Entonces Este ya quedaría En su posición Este centro de aquí Quedaría en su posición Este Se quedaría aquí Y estos estarían Intercambiados Entonces Con el otro Movimiento igual Este cambiaría aquí Este aquí Y se devolverían Los que ya habíamos hecho Entonces Lo vamos a aplicar Dos veces Ok Esto es intuición Esto lo vas a hacer Este Tú en tu ContraSQ Y te darás cuenta En Que tienes que considerar Que se mueven Estos se intercambian Y estos Entonces Una vez yo visto Eso Vamos a aplicarlo Una vez Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Y ya tendríamos Este en su posición Estos se intercambiaron Pero Pero Ahorita Como la vamos a aplicar Una vez más Estos se devolverán A su sitio Y estos Terminarán Intercambiados Muy bien Muy bien Lo apliqué Tres veces Y quedó De esta manera Estos Se acomodaron Todos están en su sitio Pero Están mal orientados Pero eso no importa Están en su sitio Una vez que están en su sitio Tenemos que considerar Lo siguiente Aplicando el movimiento Seis veces El centro Se van a mover 180 grados El mismo movimiento Que acabamos de aplicar Seis veces Va a mover La pieza 180 grados Eso quiere decir Que este Se va a mover Bien O sea Se va a poner bien Porque si gira 180 grados Sería 90 180 Entonces el gris Quedaría bien Pero que pasa Si yo lo aplico aquí También se movería Este 180 grados 180 grados Y 180 grados Eso quiere decir Que quedarían mal Pero ¿Lo busco o no lo busco? Pues si Si ando buscando eso Porque Cuando yo oriente este Quedarán estos tres mal Entonces Sumados a este Lo aplico otra vez Lo mismo que voy a hacer Y quedaría Otra vez orientado Otra vez orientado Otra vez orientado Y este que no estaba orientado Quedará orientado Lo vamos a aplicar Entonces Seis veces Empezando Aquí Esto lo tienes que ver Porque por ejemplo Te pueden quedar aquí juntos Si te quedan juntos Tienes que por ejemplo Hacerlo aquí Para que estos tres Te quedaran mal Y junto con este Lo aplicarías otra vez Entonces Tienes que ser Inteligente Donde lo vas a aplicar Yo lo voy a aplicar Aquí Y sencillamente O sea Enfrente mío Para que estos tres Queden mal Y estos tres Puedan estar Conjuntos a este Y lo pueda volver a hacer Muy bien Entonces Vamos a aplicarlo Seis veces Arriba Arriba Bajo 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 Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Y ahí lo hicimos tres veces Lo hacemos otras tres Arriba Arriba Bajo Bajo Arriba 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 Bajo Arriba Arriba Bajo Bajo Este quedó orientado Como se los prometí Y estos quedaron mal Entonces Como tenemos cuatro mal Este Este Y este Y este Que serían Los equivalentes Se van a volver a girar 180 grados Y todos quedarán Resueltos Vamos a aplicarlo Otra vez seis veces Arriba Arriba Bajo Bajo Una Arriba Arriba Bajo Bajo Dos Arriba Arriba Bajo Bajo Tres Arriba Arriba Bajo Bajo Cuatro Arriba Arriba Bajo Bajo Cinco Arriba Arriba Bajo Bajo Seis Y quedaría resuelto Entonces así se resuelve Si te pueden tocar Otras situaciones Que a mi no me tocaron Pero con los mismos movimientos Que acabo de explicar En aplicados correctamente Llegarás a las Situaciones Que a mi me tocaron Y Será sencillo Entonces Igual Este Les dejaré Igual un Meniveleo De lo que puede tocarte Pero aplicando Los mismos movimientos Estos movimientos No hay No tengo un algoritmo Como tal O sea Son muy intuitivos Entonces Guíense por lo que yo Acabo de decir Arriba Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y así Porque estos no son como Tal movimientos Con notación Entonces Yo se los dejo ahí Este Considenelo Y bueno Eso sería Todo Nos vemos En otro video Espero que les haya gustado Que les haya servido Y si consideran Y si consideran Que debemos hacer Otro video Con otro Example Solo de este cubo Háganmelo saber Por si no Les queda claro Si lo tienen Y con gusto Se los hago Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Adiós